...que te me llevará de Calcuta a ver Yelín. Tengo sed imperiosa y no de agua, sino de Dios. Y sin aquellos méritos de Jesús amarrado, tengo sed ser un lápiz en la mano de Dios y ver que el pobre en su oscuridad comparte esa carga con el rico que la lleva a escondida en su interior. Y un septiembre el tren de juguetes me llevará de Calcuta a ver Yelín. Yelín, tengo sed imperiosa y no de agua, sino de Dios. Y si un día llegas en la temida oscuridad, del alma no será falta de fe, vacío soledad, sino que tanta luz solo se ve en medio de la noche saciada de su luz, desearé más. Deberé atravesar oscuridades.